Novartis es una empresa multinacional dedicada a la industria farmacéutica y a la biotecnología. El nombre proviene de latín y significa nuevas habilidades. Con sede en la ciudad de Basilea, en Suiza, fue creada en 1996, fruto de la unión de dos compañías suecas, Siva Heiji y Sandoz Laboratorios. Esta fusión fue catalogada como una de las más importantes a nivel mundial y fue concebida por la necesidad de ingresar a los mercados los cuales eran altamente cambiantes y competitivos. Novartis se encuentra en 140 países, en los cuales se está empleando aproximadamente a 100.000 personas. Surgió con el compromiso de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las comunidades de su entorno. Hablemos de la filosofía de la empresa. La misión de Novartis es descubrir, desarrollar y comercializar exitosamente productos innovadores para prevenir, tratar y curar enfermedades, aliviando el sufrimiento causado por las mismas y mejorando la calidad de vida. Adicionalmente, proporcionar al accionista una rentabilidad que refleje un rendimiento excepcional y recompense de forma adecuada a quienes invierten en las ideas y el trabajo que realiza esta empresa. Hablemos de la visión. Tratándose de Novartis, una de las más grandes empresas farmacéuticas con alcance mundial, no es de extrañar que no establezcan puntualmente una visión, puesto que tal vez su más grande reto sea mantenerse vigente en los indicadores de competitividad y rentabilidad mundial. De esta forma, tal vez la frase que tenga el mejor grado de representatividad posible respecto a la visión sea representar un mejor hoy y mañana para los pacientes. Bien, ahora toquemos el tema de los valores. Los valores de Novartis surgen de su misma historia, que en la actualidad han recibido reconocimientos como el que realiza la revista Barrons a la innovación. Precisamente son estos los que permiten que la empresa se mantenga firme ante circunstancias indeseables. Novartis está comprometida con un desempeño sostenible construido sobre una fundación sólida de valores a todos los niveles. Los más relevantes son El valor al derecho a la salud Esta es la principal directriz de Novartis. El acceso sostenido al tratamiento no se puede asegurar por una sola organización o sector. Con el fin de incrementar el grado de accesibilidad de sus productos, Novartis trabaja conjuntamente con todos los grupos de interés para responder a este gran desafío. Otro valor es la presencia de la ética en cada parte de organización y en cada acción, lo cual es esencial en esa transnacional con el fin de obtener un rendimiento superior al promedio. Se ha establecido una cultura de alta integridad corporativa basada en la confianza, el respeto y el cumplimiento de las normas legales. Cada división de esta empresa está convencida de qué es lo que hay que hacer y esto es clave para su éxito empresarial. Otro valor, muy destacable, es la preocupación por los problemas socioambientales. Novartis es consciente que su actividad guarda una relación cercana con el uso de materias primas naturales, energía y agua. Por esto, se trata de minimizar el uso de agua, el consumo de energía y el porcentaje de emisiones. Si hablamos de la organización de Novartis, debemos decir que su cultura organizacional está orientada al desempeño y la actitud responsable, atrayendo a los mejores expertos en todas las áreas, investigación, desarrollo, comercialización y financiación de ventas. Sus asociados con talento lo han convertido en un líder global en la asistencia sanitaria. Novartis se ha comprometido a recompensar a las personas que inviertan ideas y el trabajo en su empresa. Grupos de interés La gestión correcta de los stakeholders o grupos de interés ayuda a Novartis a Participar activamente en la sociedad. Aprender y adquirir conocimientos importantes en relación al rubro del negocio y las expectativas de su grupo de interés. También los ayuda a corregir las percepciones erróneas y expresar sus ideas, convicciones y argumentos en el debate social. En líneas generales, las políticas establecidas poseen altos estándares de comportamiento ético y de calidad, los cuales son fundamentales para crear y mantener la confianza. Podemos mencionar las siguientes. Política con respecto a los proveedores No existe una política global, puesto que Novartis trata de moldearse de acuerdo a la cultura en la que se desarrolle. Lo que sí es aplicable es que en todo país los factores que influyen en la selección de proveedores son los mismos. Estos son Costo, cumplimiento de especificaciones técnicas y el cumplimiento de la responsabilidad social sostenible. Políticas públicas Novartis trata de participar en una colaboración constructiva con los gobiernos y otros para facilitar el acceso a los mejores medicamentos y a la información de salud a nivel mundial. Asimismo, jugar un papel activo en los debates sobre políticas públicas debido a la responsabilidad que siente de compartir su perspectiva, conocimiento científico y técnicos con la sociedad. Política de comercialización Existe un compromiso continuo para cumplir con altos estándares de conducta de comercialización y garantizar así que toda la información del producto sea justa, equilibrada y con base científica. Responsabilidad social Esta política cubre áreas tales como las condiciones de trabajo, la ética empresarial, los derechos humanos y la gestión de terceros. Los altos directivos de Novartis son responsables de la aplicación de estas directrices y el rendimiento se mide constantemente. Estrategia de negocios La principal estrategia de negocios de Novartis se basa en la diversificación enfocada. Su amplia cartera de negocios únicamente se centra en los sectores con necesidades de salud que están creciendo. La esencia se debe a la creciente necesidad de innovación en la asistencia sanitaria debido al rápido envejecimiento de la población un mayor acceso a la asistencia sanitaria en los mercados emergentes y a los avances en la ciencia que crean oportunidades para mejorar las vidas de los pacientes mediante la innovación. La estrategia de diversificación se centra en sacar el máximo provecho al entorno sanitario cambiante, manteniendo un equilibrio de riesgos. Novartis cuenta con empresas líderes en la ciencia para sacar el máximo beneficio de los segmentos de rápido crecimiento de la asistencia sanitaria. Análisis del ambiente externo Oportunidades El envejecimiento de la población se enfrenta a crecientes necesidades de atención médica. Esto se apoya en que en los últimos 50 años la población que es de la tercera edad se ha duplicado. Otra oportunidad es que los mercados emergentes crecen más rápido que los países desarrollados. Es importante para Novartis invertir en estos países para obtener una mayor cuota de mercado. Cambios en la dieta aumentan la prevalencia de enfermedades crónicas. Amenazas Vencimiento de patentes y la presión por parte de la industria de genéricos. Presiones para reducir los precios de los medicamentos y aumentar el acceso a las medicaciones. Asimismo tenemos que los procesos judiciales pueden tener un efecto negativo significativo en los resultados de las operaciones. Ambiente industrial Competidores potenciales Compañías químicas que pueden extenderse hacia el mercado farmacéutico, puesto que poseen también estudios sobre las propiedades de los recursos naturales. Es lógico pensar que de poseer un presupuesto considerable para intentar ingresar al mercado de los productos de salud, se conviertan en competidores. Productos o sustitutos No hay sustitutos en el periodo que dura la patente, 20 años. Luego surgen los productos genéricos. Otra forma de sustitutos son terapias alternativas o prevención, como las naturistas, que también pueden ser patentadas. Poder de negociación de los proveedores Los proveedores tienen una muy baja influencia, ya que las compañías farmacéuticas cuentan con diversos proveedores en distintas locaciones a nivel mundial. Y es relativamente fácil producir la materia prima para los fármacos. Poder de negociación de los compradores No hay amenaza a una integración hacia atrás, puesto que en líneas generales los compradores están atomizados. Es decir, cada uno por sí solo es una pequeña unidad y ocupa un porcentaje mínimo en las ventas de Novartis. Intensidad de la rivalidad entre las compañías existentes La intensidad de la rivalidad que existe entre las compañías es baja, puesto que las compañías tienden a concentrar sus esfuerzos en categorías terapéuticas determinadas. Las compañías pequeñas no tienen la capacidad de invertir demasiado en investigación y desarrollo ni mercadotecnia, por lo que no son amenazas para el mercado de los fármacos patentados. Diagnóstico de la posición competitiva de la empresa Como resultado final de la interacción entre sus capacidades y recursos, Novartis tiene como ventaja competitiva sostenible una cartera de productos excelente para hacer frente a las demandas del entorno, poniendo en práctica estrategias a largo plazo, logrando así un crecimiento sostenible. Sus más importantes acciones incluyen el fortalecimiento de su cartera de salud, impulsando la inversión en investigación y desarrollo, la expansión en mercados emergentes y su desarrollo operativo, insertando en sus trabajadores la esencia del desarrollo con una cultura orientada hacia el rendimiento. Y para concluir tenemos la cadena de valor, muchas gracias. Gracias Gracias Gracias.